Te amo amor de los amores y en tu divino amor te adoro y ante tu presencia rey de gloria Te alabo y te bendigo, Jesús Eucaristía, te amo Te amo Jesús Eucaristía, te amo Jesús Divino Amor Te amo, te amo Divina Majestad Jesús y Señor de señores y ante tu presencia viva y real Te alabo y te bendigo, Jesús Eucaristía, te amo Te amo, Jesús Eucaristía, te amo Jesús Divino Amor Te amo sacramento de amor Viva fuente y manantial de ternura Y ante tu presencia de toda dulzura Te alabo y te bendigo, Jesús Eucaristía, te amo Te amo, Jesús Eucaristía, te amo Jesús Divino Amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día, resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna, amén Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Espiraste Jesús, pero la fuente de Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y el mundo entero. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes angustias no nos desesperemos, sino que siempre, con gran confianza, nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas, de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo, lleno de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias, por llamarme a esta cena, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas, de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas, de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo a contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que llena de alegría mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, que un día cuando tú me llames sea común, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, Señor Jesús, mi salvador, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Padre eterno, te agradezco por tu infinito amor Tu gran amor que nos has salvado Gracias por tu inmensa paciencia Paciencia que cada día me das cuando me esperas Gracias Señor por tu compasión, tu piedad Gracias porque en cada debilidad tú te apiadas de mí Y yo Señor, ¿qué te puedo dar? Si a veces solo tengo dolor y miseria Aquí estoy Señor, lléname de tu Espíritu Santo Aquí con mi nada ante tu todo Quiero estar para adorarte, oh divino Maestro Para así reparar mis pecados Aquí estoy frente a ti Jesús bendito Que tu divino corazón me llene de tus innumerables gracias Te pido esas gracias para todas las almas Y te pido por todos los sacerdotes y religiosos Laicos comprometidos en la misión Que nuestra Madre Santísima nos guarde en su inmaculado corazón Nos guíe y nos ilumine en nuestro caminar hacia ti Señor Señor, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón Por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Padre amadísimo En tu Hijo Jesucristo nos ha dado tu gran misericordia Y en el Espíritu Santo nos animas cada día A seguir aún en medio de las dificultades Que tu sagrado corazón nos invite a amarnos cada día Señor Y agradecerte por tu gran amor y misericordia Ante ti Que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar Te alabamos y te bendecimos Te damos glorias y alabanzas Oh mi Rey Oh Señor Celestial Gracias por tu inmenso amor Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llavas escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo defiéndeme Y en la hora de mi muerte llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús Verdadero Dios y verdadero hombre Aquí presente en el Santísimo Sacramento del altar Creo Señor que estás presente Y nos das tu divino amor Nos das tu misericordia Por eso vengo ante ti arrepentido Para pedirte perdón Gracias por tu amor supremo Gracias por tantas cosas que nos das Gracias por ese sacramento de amor infinito Te adoramos Te bendecimos En el misterio profundo De tu humildad Señor Gracias porque nos has manifestado Tu amor ante las heridas y miserias De nuestro corazón De nuestro corazón De nuestro pobre corazón Gracias Señor Gracias Señor Porque al vernos necesitados Venimos a ti Gracias Señor Porque nos das la gracia Nos das tu infinito amor En toda nuestra vida En toda nuestra vida En momentos tranquilos Adora a Dios En los momentos dolorosos Confía en Dios Y en cada momento Y en cada momento Agradece a Dios En los momentos felices Alaba a Dios En los momentos difíciles Busca a Dios En los momentos tranquilos Adora a Dios En los momentos dolorosos En los momentos dolorosos Confía en Dios En cada momento Agradece a Dios Agradece a Dios Agradece a Dios En los momentos felices Alaba a Dios en los momentos difíciles Busca a Dios en los momentos tranquilos Adora a Dios en los momentos dolorosos Confía en Dios y en cada momento Agradece a Dios en los momentos felices Alaba a Dios en los momentos difíciles Busca a Dios en los momentos tranquilos Adora a Dios en los momentos dolorosos Confía en Dios en cada momento Agradece a Dios Agradece a Dios Agradece a Dios en los momentos difíciles Agradece a Dios en los momentos difíciles Agradece a Dios en los momentos difíciles Agradece a Dios en los momentos difíciles